¿Qué es el Consejo de Pesca? Que es el tema de algunos permisos que están pidiendo desde el grupo PESUM, que es la agrupación que junta a todos los pescadores artesanales de San José. Y bueno, que ya hace un tiempo están solicitando unos permisos y bueno, estamos canalizando a través del Consejo, pidiendo a la Dirección General, a la Dinara y al propio Ministerio, bueno, se vea la posibilidad de acceder a la solicitud de esos permisos. ¿Cómo es la situación en general de los pescadores artesanales? ¿Ha habido algunos inconvenientes desde el punto de vista del mercado? ¿Qué inquietud se plantea? Bueno, sí, el tema del mercado creo que se está robando todas las miradas hoy. Digo, es un tema que es general, no es solo en la costa de San José, a nivel nacional. Y bueno, supuestamente es un tema sobre todo de precios y de los compradores que son cada día más exigentes y cada día quieren pagar menos lo que compran. ¿Cómo se puede calificar la situación en general, no? Desde la pesca artesanal, a veces, bueno, había inquietudes de que había merma de pescado, a veces hay más. Digo, ¿es algo que se está monitoreando permanente? Sí, la Dinara tiene normalmente muestreos en partes de la costa, digamos, se desarrollan las principales pesquerías. Y sí, el tema de la abundancia, digamos, de la pesca, es un tema que normalmente cambia con los años, ¿no? Yo hace ya 30 y pico de años que estoy en Dinara y hace 30 que escucho, pa, este año se fundió todo, liquidamos todo el pescado, no queda nada y al otro año aparece más que nunca y después otro año desaparece. Digo, va mucho en las condiciones, sobre todo del mar y del río. Y bueno, hay años mejores y años peores, pero no hay ningún indicador que diga que hay que preocuparse demasiado por el estado de recursos. Eso es un dato positivo, digamos, un dato importante, digo, que a veces, digo, no es común que la comunidad lo escuche de las autoridades, por eso lo consulto. Sí, 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 digo, es uno de los puntos que más tenemos que cuidar, ¿no? Digo, del momento que se empieza a terminar el pescado, no es que solo se termina el pescado, es que se termina el pescado y se termina la pesca y la actividad pesquero artesanal, y digo, eso sí sería un desastre bastante importante, sobre todo al nivel social, ¿no? Digo, hay mucha gente, mucha gente que vive en la costa. A veces también los pescadores artesanales, bueno, manifiestan el tema de, por ejemplo, las cianobacterias que están viniendo hoy en día, el tema de los agroquímicos y demás, también se ha hecho análisis en este sentido, digo, no hay riesgos desde ese lado. No, el tema de los agroquímicos, si bien de repente en esta zona donde menos afecta, porque ya es más río abierto, ya los volúmenes de agua son monstruosos, digo, es más problema en lugares como puede ser de repente el Río Negro, Rincón del Bonete, el Agua de Palmar, que son lugares mucho más cerrados, con menos cantidad de volumen de agua, y un volumen de agroquímicos que muchas veces es demasiado para lo que puede ser el soporte de los cursos de agua. Digo, a mí el tema de los agroquímicos es un tema que me preocupa. No te puedo decir el nivel de gravedad que tenga, porque hay gente que se dedica a eso y digo, habría que consultarlos a ellos, pero digo, es un tema que sin duda preocupa. La cianobacteria, ¿no? Esto que se está dando hoy en día, ¿es también a raíz de los agroquímicos? ¿Se tiene una explicación? Sí, sin duda que los agroquímicos influyen y mucho en el tema de los lunes de cianobacteria. Digo, también está todo el tema de cambio climático, de posible calentamiento del agua, pero digo, personalmente yo considero que lo que más está provocando esos lunes de cianobacteria son los agroquímicos. Gracias.